La verdad no se Hey que tal amigos y amigas como están Espero que estén bien Pues yo estoy nervioso La verdad Estoy aquí frente a ustedes Y sigo teniendo esa inquietud De no querer hacer el video Este video Pero hay otra cosa que me dice Que si tengo que hacerlo Ya estoy como los youtubers Cuando tienen que decir algo Y es algo triste Es algo sacado de onda Ahí andan Miren Mi situación no es un pedo que tuve con una persona No es una discusión que haya tenido con el FBI Es más algo personal Que me pasó No sé cuándo Es lo que desconozco No sé cuándo empezó Pero lo que más me importaba Lo que más me interesaba Era Qué chingados tenía Bueno Perdónenme si no estoy viendo la cámara Como tiene que ser Pero me está costando un chingo Mucho 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 Estar aquí frente a ustedes Hablarlo Sobre esto Pero Siento que tengo la responsabilidad de hacerlo Porque He sabido de gente Que no Que tiene la misma situación Que yo tengo Pero no tiene la voz Para decirlo Para compartirlo Porque esto Que ya tengo yo Es algo Mortal Puede ser Puede llegar a ser mortal Y la verdad No quiero que Desconocer a la gente De lo que me está pasando De lo que estoy viviendo Bueno Es que realmente No sé por dónde empezar Ah Chingada Como les digo Es algo que tengo No sé Desde cuándo Porque no es como Que te puedan decir En el hospital Esto te empezó a pasar Desde tal año Desde tal día ¿No? Pero sí me pueden decir Qué tan desarrollado Lo tengo Ahorita Yo estoy En En primer grado Lo podemos decir así Pero Aún así Creo que Todavía estoy Con complicaciones Que pueden llegar A surgir Más adelante Espero Que no Pero bueno Se ha costado Un chingo Los únicos Que sabían Esto era Mi familia Son mi familia Mis mejores amigos Y pues bueno Ahora ustedes ¿No? Porque si Me está costando Bueno Les voy a contar Cuando yo me enteré Fue el año pasado Fue el año pasado Me enteré Yo justamente El año pasado Gracias a Una donación De sangre Que tuve que hacer Para un familiar Que estaba Hospitalizada Este familiar Necesitaba Sangre Porque pues bueno Hubo complicaciones En una de sus Revisiones Que estaba pasando Y el hospital Necesitaba Donantes Porque no tenían De su tipo De sangre Y pues bueno Fuimos varios Familiares Su esposo Familiares De su esposo Uno de mis Tíos Y yo Sépase Que yo me puse Muy terco Creo que es Importante Aclarar Bueno Puntuar Este Este tema En por qué Me puse terco Cuando éramos niños Fue una situación Muy Muy Difícil Para mí Porque Pues bueno Todo lo que se Todo lo que pasaba Me lo remontaba A mí Todo lo que había Ahí Este Lo que pasaba Que hacíamos Travesuras Hacían travesuras Pero pues bueno Este Familiar Llegaba más allá Y siempre me culpaba A mí O a mi hermana O A nosotros ¿No? Y bueno Así pasó Hasta incluso Cuando ya llegamos A ser Adolescentes Cuando creí Que todo eso Se había acabado Volvías A surgir Pero bueno Por esas situaciones Que pasábamos De niños Yo me quedé Con ese rencor Con ese Con esa espinita De De coraje ¿No? No sé Si me van a tachar Como mala persona Como Como ustedes Quieren tacharme Pero Pero bueno Por esa situación Yo me puse Muy terco ¿No? De que teníamos Que ir a donar Sangre A ella Y teníamos Que estar Este Atentos ¿No? A lo que pasaba Pues bueno Yo soy De los pocos De los pocos En la familia Que tiene Un tipo De sangre Diferente A la mayoría De mi familia Y pues bueno A mi sangre Realmente no le iba a funcionar Incluso después Si le hubiera funcionado A nadie más Le hubiera funcionado Porque pues Tengo esto Entonces Ya después De tanto Reflexionar De tanto entender Que ya Todo debió haber Quedado en el pasado Que pues Ya lo hice Más por humanidad Que por cualquier Otra cosa Porque no Ha sido Como que Oye Mario Perdóname ¿No? O cosillas así Que ya no lo espero Ya realmente Ya no lo espero Ya pasaron Chingos de años Y si no fue antes No va a ser ahora Ya De eso ya me resigné Ja 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 Ya lo acepté Pero bueno Ya voy a donar sangre Eso fue en noviembre Del año pasado En noviembre Del año pasado Voy a Voy a donar sangre Con uno de mis tíos Y a los 15 o 20 días Me llaman Solamente a mí Directamente A mi teléfono O sea Al teléfono De mi Oficina Que tengo dirigido Para oficina Pues Todavía me acuerdo Era sábado Me despierto Y me quedo Como 10, 15 minutos Aquí acostado En la cama Viendo memes A veces Leyendo un libro Haciendo cosas ¿No? Y en eso Entra una llamada Es raro Que entre una llamada Al teléfono De la oficina Y respondo Y me dicen Bueno Primero preguntan Por Mario Mario Alexis Y yo Sí ¿Él habla? Ah, hola ¿Qué tal? Hablamos del hospital General de Tacuba Necesitamos que vengas Tal día de la semana Creo que me dijeron Miércoles No me acuerdo Y yo Ok Pero todo bien Y me dijeron Sí Solo que no podemos Decirle por aquí Necesitamos que venga Personalmente Y yo de puta Desde ese día Empezó mi inquietud Me estaba imaginando Que tuviera SIDA Me estaba imaginando Que tuviera VIH Me estaba imaginando Que tuviera No sé Otra Otra enfermedad De transmisión sexual Y generalmente Me estaba basando En esas Porque pues Bueno Ya no doy detalles No Solo no piensen mal No piensen mal De que voy a las esquinas Y pago para servicios No Pero bueno Yo me estoy imaginando eso De que Era alguna enfermedad De transmisión sexual Ni por aquí Se me imaginó Lo que realmente tenía Porque ni siquiera Sabía que existía Esa cosa Bueno Tal Voy Al hospital de nuevo Al día que me Que me citaron Voy temprano Porque pues allá Generalmente Tiene que ser Antes de las 10 Para Para dar lo de los análisis De sangre Y después de las 10 Recoger este Estudios Y todo eso Lo que tenga que ver con eso Y entonces Voy Me acuerdo Que Voy Este Doy mi nombre Y ya me citan Hacia la oficina De la doctora Al consultorio De la doctora Que está sobre el mismo pasillo Al fondo Y ya La doctora Que me atendió Creo que se llama Cintia Creo que si fue la No Ella no 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 me acuerdo Doctora María Fernanda Ella fue la que me dio Las noticias Y lo que La que me dijo Que proseguía Que seguía Entonces Me dice Que yo tengo Tripanosoma Cruzi Bueno Que se detectó Que salí reactivo Al tripanosoma Cruzi Me enseñó Los estudios Estos primeros estudios No sé No sé si me enfoca Ahí bien Y pues bueno Y yo me quedo así De Ok VIH Charalá No reactivo Hepatitis No reactivo Anticuerpos Anti-HCV No reactivo Antitripranosoma Cruzi GG Reactivo Me quedé a chingar Que es esto Que chingados Es esto Ya la doctora Literal Se quitó los dentes Y me dijo Tú Mario Tienes este Bicho Es un parásito Que se pega La sangre Y queremos Estar seguros De que Puede ser Un falso positivo Un falso negativo No Si un falso positivo Necesitamos Corrobar Que no lo tienes Vamos a tener Que hacerte Otra muestra A sacar Otra muestra De sangre Tuya Ya no vas A tener Que sacar Ya no te vamos A tener Que sacar Medio litro Ya solo es Con tubitos Y todo eso Me volvieron a picar Y yo de puta Y que O sea Que hace Esa cosa No No te preocupes Todavía no estamos Seguros De que lo tienes Va Tú tranquilo Como chingados Quieren que esté Uno tranquilo Si ya me están Diciendo que tengo Una pinche situación Aquí No No Que alguien Me explique Pero bueno Al menos Me seguía sintiendo Aliviado De que no tenía Ninguna enfermedad De ETS Total Vamos A donde Al mismo consultorio Al espacio Donde hacen Las pequeñas muestras De sangre Me sentaron Me quitaron Mi chamarre Que tenía Y todo Y pues bueno Ya Me empezaron A picotear Otra vez Yo no tenía Que ver No me gusta Ver Cuando me picotean Porque me Me desmayo No sé Qué me pasa O quién sabe Si ya me estoy Haciendo fuerte Con esto Pero la neta Es que me dan Un chingo de miedo Las agujas Pero bueno Me sacan sangre Y me dicen Nosotros te llamamos Para esto Les estoy diciendo Que fue primero De diciembre Dos de diciembre Más o menos Por primera Semanita De diciembre Y yo Bueno Va Está bien Llega diciembre Llega finales De diciembre Y me marcan Otra vez Me dicen Mario Necesitamos Que vuelvas a venir Por favor Y yo Puta mano Total Me dan El segundo Análisis De sangre Aquí se equivocaron Un poco Órale Órale Enfoca Que para eso Te pago Quién sabe Qué le pago Pero bueno Este fue El segundo análisis De sangre Que me sacaron No sé Si se alcanzó A leer Pero aquí Me pusieron Que ya tengo Treinta años Y pues Me dijeron En efecto Tienes Tipanosoma Cruzi Y me Empiezas a Explicar Lo que ya Les había Dicho Que es un Bicho Que te Pica Te muerde Y te Y te Insertan Sus heces Y estas Heces Son como Parásitos Que se pegan O adhieren O Injertan En la sangre Y de ahí Y de ahí Se van reproduciendo Van naciendo Su familia En toda Tu sangre Toda 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 Tu sangre Y pues bueno Ya me empezó A explicar Que en el peor De los casos Te da un paro Cardiaco Y mueres Así Sin más Sin previo aviso Así Se te detiene El corazón Y mueres Así de fácil Y me dice Pero no te preocupes Me empieza a preguntar ¿Tienes seguro? Y yo No sé Déjeme ver ¿No? Y ahí Y me dice ¿Tienes Siste? Le dije No No sé No sé Y ya Total De que Me dice Bueno Entonces tendrás Que ir a cualquier Este Centro médico De salud Un centro de salud Más cercano A tu domicilio Para que puedan Empezar a darte Seguimiento Y yo Qué chingados Es un centro De salud ¿No? Y resulta Que hay uno Cerca de mi casa Pero yo no sabía Que se llamaban así Es a lo que les digo O sea Fui ignorante En este sentido ¿No? Total De que me voy Con los dos estudios Directamente a mi casa Comento la situación A mi familia Algunos Se mantuvieron Escépticos En decirme No Puede ser Un 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 De año Reyes Primeros Días Quise Quitarme De ese Sabor agrio Y disfrutar La fiesta ¿No? Llega Mediados De enero Y empiezo A darle Seguimiento Voy a No me acuerdo Si Fui el primero A un centro De salud Aquí está Todo Todo Escrito De las Consultas Que he Tenido Ya Voy A Al Errejón Latizapán Pues bueno Ya me Entro Y me dicen No No es que aquí No tenemos eso Y yo pero Como chingados No aquí es Medicina Interna ¿No? Porque la doctora Me había dicho Que fuera con Medicina Interna O internistas Médicos Internistas Y ya Y me dicen No es que aquí No tenemos Para esa Situación Porque les doy Los estudios De sangre Y me dicen Que no Yo bueno A ver Entonces Que puedo hacer Pues mira Puedes ir Al hospital Al hospital Juárez De México Ahí seguramente Te puedan Atender Donde chingados Está el hospital Juárez Y investigo Voy ese mismo día Y bueno Les comento La situación Y me dicen Bueno es que tienes Que regresarte Al hospital Donde te mandaron Para acá Tienes que Ser mandado Por recomendación Tienes que tener Un médico Que ya te esté Dando seguimiento Que te pudo Haber dado Seguimiento Y todo eso Vuelvo a ir Al hospital Donde empecé Y bueno Sin respuesta Me dijeron No pues es que Aquí no tenemos Yo de puta Que chingados No Y ya Total De que voy Con una Con una Enfermera Cerca de mi domicilio Una doctora Particular Y ella me recomienda Que vaya Al centro de salud Literalmente No es lo mismo Porque un centro De salud Es más chiquito Y este Centro de salud Es de parte Del Issste Total Voy al Issste Y logro Que me saquen Mi cartilla Del Issste Para que me empezaran A dar seguimiento Porque esta La doctora Que me atendió En el Issste Si me Bueno En el Centro de salud Si sabe De esta enfermedad Y ella me dice Mira te voy a dar Esto Tienes que ir Al hospital De Naucalpan Y yo de puta No chingados Tano Ya Voy al hospital De Naucalpan Voy Bien feliz De que por fin Me van a dar Seguimiento Que por fin Ya llegué De reparte De recomendados Y a un lugar Donde seguramente Si saben Llego al pinche Centro de salud Digo al hospital De Naucalpan Me doy Todo lo que necesitaba Me dicen Si Tu cita Será el 18 De abril Les estoy Hablando Que fue Por principios De enero Digo Mediados De enero Finales De enero Principios De febrero Que me dieron La cita Para el 18 De abril Ya directamente En el hospital De puta madre No mames Me puedo estar Muriendo ya Y me están Dando cita Para el 18 De abril De que chingados Me va a servir Ya Ya para que Tan solo De recordarme Me enojo Total De que llega El 18 De abril Cuatro meses Esperando Mordiéndome Las uñas Y Intentando Pensar en otras cosas No centrarme en esto Que hasta cierto punto Se logró El tiempo Se pasó rápido Llegó a pasarse rápido Y pues bueno Eso Lo agradezco Total Llego el 18 A la hora que me citaron Me atienden Me hacen estudios Bueno Me checan Mi respiración Me checan Los pulmones Me checan Cómo está palpitando El corazón Me checan Me hacen preguntas Generales Que como Cuanto mido Cuanto peso Que he hecho Que esto El otro De mi familia Charalá Charalá Para no darles Tanta vuelta El asunto Me dicen Ve con el doctor De abajo Es otro médico Internista Que te puede dar Seguimiento Te van a abrir Un archivo Y vas a poder Empezar a venir Y yo de puta madre Bueno Va Bajo Y el doctor Me dice Que no tiene Esos casos Bueno Y ahora No pues Ve al hospital El Arrejón El primero Al que fui De donde me mandaron Al hospital General Al hospital De Juárez De México Y me quedo ¿Es en serio? O sea Neta Le hice esa jeta Al doctor Le dije ¿Es en serio? Me dice Si es que aquí No tenemos Esta situación Puedes ir directamente Allá Para que te chequen Neta En ese momento Le dije Cuatro meses Esperando Cuatro Méndigos Meses Esperando A que me atiendan Aquí Para que me vuelvan A regresar Donde estuve O sea Que chingo Ya me Me vio tan enojado Y me dijo Espérame Deja de Contactarme Allá Directamente Para que te puedan Atender Y ya Para que no tengas Tanto problema Y yo No Pues gracias Favor Que me estás Haciendo Total De que regreso Al hospital A donde volví A donde inicié Y ya Llego con una Con una doctora Doctora Alejandra Que por cierto Buena onda Porque Ella fue la que Ya me 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 Vio la situación Supo que fui Recomendado Y todo eso Y bueno Me dice Déjame chicar Porque Esta situación Si es muy rara Pero No la tenemos aquí Pero déjame revisar Al hospital Donde ya te puedan Atender Total Que llega Este Que en ese O sea En ese mismo día Todo se hizo Creo que era jueves O viernes No me acuerdo Era jueves O viernes Del 18 de abril Y ya me dice Mira ya conseguí un hospital Solo que si está Hasta Zumpango Y es el hospital Donde se están Especializando En esta situación ¿Qué dices Puedes ir Y le pregunto ¿Cuándo? O sea ¿Cuándo? ¿Qué hora? Dígame Es que si me interesa Me dice Pues bueno El domingo Les estoy diciendo Que fue jueves O viernes Uno de los dos días Y domingo Me hicieron la cita Así de rápido Y ya Total De que de nada Sirvieron estos estudios Porque Me tuvieron que sacar Otra Muestra de sangre Otro Me tuvieron que hacer Otro análisis De sangre Pero ya Fui domingo Me hicieron la muestra El análisis De sangre allá Directamente En el hospital De Zumpango Se llama Hospital Especialidades De Zumpango Tuve que estar allá A las 10 de la mañana Imagínense Tanto tramote Que tuve que Quedar Lo bueno que tengo Familiares cerca de ahí Me pude ir a quedar allá Pues bueno Ya Hoy en día Me siento aliviado De que por fin Después de 5 meses De angustia 5 meses De No tantas preocupaciones Porque he intentado Llevar Distraer Esa situación Esas preocupaciones Al fin Le puedo dar Seguimiento Al fin Ya estoy Especializados En esto Pero no sé Que tan desarrollado Lo tenga Porque no me han dicho Y creo que Les comparto Todo esto No para Que sientan Lástima Por mí No para que Me vean feo Sino simplemente Quiero hacer Conciencia social De que Si no hubiera sido Porque tenía Un familiar mío Tenía que Necesitaba sangre Y No fui Y fui No me habría enterado Y esto En unos años Me habría afectado Demasiado Porque Conocí a un señor Justamente Que le pusieron Un marcapasos Ya en el corazón Conectado Hacia sus venas Y él me comentó Que ya Era De tercera etapa Cuando se dio Cuenta Y es a lo que voy Que es muy rara Esta enfermedad Esta situación Es muy rara Ojo No es contagiosa No hay Forma de heredar Porque había Investigado en internet Y me decían Un chingo de síntomas Pero ya fui Ya que estuve Con la especialista Frente a frente Pues ya me dijeron Esa duda Ya me dieron Esa duda De que no es Contagiosa La única forma De que te puedes Contagiar de esa madre Es Que el bicho Te pique Y ya Les recomiendo Que vayan A donar sangre De vez en cuando Para que Se den cuenta Ustedes mismos De que no Tienen Alguna situación Con Con su sangre Con su sistema Que vayan a hacerse Estudios Constantemente Porque Si yo me di cuenta Gracias a que Tuve que Hacer esto Y si no lo hubiera Hecho Así hubiera Seguido por años Por años Hasta que de plano Me hubiera dado Un ataque al corazón Y hubiera muerto Y esto Te pone a pensar Un chingo De cosas Primero Que la vida Es corta No sabes Cuando te puede Pasar lo peor Pero si estás Prevenido Creo que Es lo mejor ¿No? Creo que Que es mejor Saber Que es lo que Le está pasando A tu cuerpo A nunca Saberlo Y saberlo Ya demasiado Terce Los invito A que Vayan a hacerse Estudios De sangre Y si en la primera Reactivo Les dan Esta indicación Que tienen Lo que yo tengo Les recomiendo Que a la primera Vayan directamente Al hospital De Zumpango Ese hospital Se especialista En estas situaciones Para que no Los traigan Como a mi Que ya les conté Que me estuvieron Traventando De aquí para allá De allá para acá Y nadie sabía Al final del día Nadie supo Que era lo que tenía Que vayan Al hospital Si es que Salen positivos Con este tipo De sangre Y Que más que nada Se cuiden Bueno Es que en este caso Pues no fue de cuidarme Porque En todos los estudios No tengo No soy prediabético No tengo Anemia Bueno Posiblemente sí Porque esta Porque la anemia Se pasa que es Una de las síntomas Que te da Este bicho Y te hace adelgazar Pero bien cañón Así que De todo De todo De todo Me puedo Despreocupar Porque estoy limpio Menos del bicho Es lo único Es lo único Que tengo Y es lo más Culero Que puedo tener Yo Pero si Los recomiendo Que se vayan A hacer estudios De vez en cuando Una vez al año Tal vez No sé De sangre De todo Para que Para que Justamente Sepan Lo que tienen Y como Prevenirlo O como Cuidarlo Si es que ya Lo llevan A tener Yo comparto Esto Justamente Para esto Para eso Para Para Hacer Conciencia Porque básicamente Este bicho Como les decía Me lo pude contagiar Aquí En la En la casa Como me lo pude Contagiar En un viaje Que tuve Y hasta ahorita Yo me di cuenta Ya Para descartar Que fue aquí En mi casa En tu casa Este Ya Directamente Del hospital Van a venir De la casa Para hacerle Estudio A toda Mi familia Y pues Efectivamente Descartar Que el bicho Lo tenemos aquí Ya al menos De ese lado Pues Si ellos No están Contagiados Entonces Yo me lo Contagié En otro lado Así que También Para Para cuidar A los que Te rodean Eso es muy Importante Vale No te lo Puedes Contagiar De otra Forma Es la Única Manera Que te Pique Esta Madre Y De ahí Te Contagies Pues Bueno Espero Que hayan Visto El video Hasta aquí Lo hice Más que Nada Para Para que Ustedes Se prevengan De que Por algo Pasan Las cosas A pesar De mi Necedad A pesar De Esa Espinita Que yo Tengo Con este Familiar Pues Tuve Que hacerlo Y de no Haberlo Hecho No me Hubiera Enterado De que Lo tenía Y pues Hasta ese Punto Yo le Puedo Agradecer A La Vida Al destino Llámenle Como quieran Pero Así Pasó Bueno Pues Ya saben Que hacer Esto Es más Informativo Que Que Entretenido Que entretenimiento Compártanlo Si quieren Compartirlo Para sus Familiares Para sus Amigos Justamente Para que Se haga Conciencia De lo Que puede Pasar Yo todavía Estoy a tiempo Pero Hay personas De las cuales El doctor Que me atendió Me ha dicho Que no Muchos Se salvan Y más Que nada Porque como Es una Enfermedad Algo Rara Y no Todos Lo saben De este Bicho Pues Espero Que este Video Sirva Para Hacerlo Más 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 Informativo Y hacer Que la gente Se entere Que pueden Existir Estas pequeñas Cositas Que te pueden Infectar Ahorita Soy yo Apenas Es un señor Y se dio Cuenta Y afecta En diferentes Niveles A los niños Les puede Afectar Más Que los adultos Y a los adultos Les puede Afectar Más Que a nosotros A los De mi edad Así Así que Ustedes Saben Amigos Y amigas Tomemos Conciencia Y Y pues Bueno Si tenemos El poder O tenemos La facilidad De poder Hacer Viral Pues bueno Espero que Este pequeño Vídeo Les haya Ayudado Para Hacer Un poquito De De Conciencia Sobre Que en cualquier Momento Esta cosa Te puede Afectar En tu Cuerpo Cualquier cosa Te puede Dañar A Futuro Si no Te das cuenta Que es lo que Tienes realmente ¿No? Yo pues La verdad Agradezco El cómo Tuvo que pasar Para yo Haberme Dado cuenta Porque me abrió Las cosas Ante Muchísimas Preguntas Que tenía Muchísimas Teorías Llámalo Como quieras Casualidad Destino No sé Pero De que yo Voy a salir De esto Voy a salir De esto Y hasta Que no Esté 100% Seguro Que ya No lo Tengo Voy a Dejar De insistir Ustedes Les recomiendo Que En serio Les recomiendo Que vayan A hacerse Estudios De vez en Cuando Yo ya Yo ya Lo aprendí A la Mala Y Y pues Y pues Bueno Sépase Que Es de Es de Suma Importancia Que no Cualquier hospital Te trata De esto No No Cualquier hospital Se especializa En esto Así que Como recomendación Si ustedes En algún momento Se hicieron Este estudio Y Les pasó Lo que a mí Vayan Directamente A Al hospital De Zumpango Les voy a dejar La dirección Acá abajo Para que La tengan Presente Pues Bueno Vayan A hacerse Los estudios Todos Los seguimientos Todo Háganlo De manera Correcta Para que No empeore Porque Pues Bueno Ya conocí Alguien A una Persona Que si Tiene Lo que Yo Y El hecho De haber Visto Lo que Ya le pusieron En el dispositivo De marca Pasos Y todo Eso Pues Si te Afecta Si te Inquieta Mucho Que Puedes Ser Tú ¿No? En este caso Yo Porque Me hice Me puse A pensar En eso Pero Espero Que les Ayude Y Pues Hagan Lo que Quieran Con este Vídeo Déjenlo En visto Denle Like Denle Like Cualquier Cosa Pues Espero Que les Hay Ayudado De Algún Modo ¿Va? Hasta aquí Mi reporte Joaquín Hasta aquí Di Habíamos Che бы Chafín Cheg 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 Gracias.